¡Hola! El vídeo de hoy tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque es mi primer pedido de Maquillalia. Tenía muchísimas ganas de hacer un pedido a esta tienda, que como sabréis es española y tiene la sede en Málaga. Como yo vivo en un pueblo de Málaga, pues decía, ¿cómo no hacen ningún pedido? Pero bueno, se ha presentado mi momento y ha sido en una oferta que han tenido dos paletas de slip, una de colorete y otra de sombras a 2.95€. Esta oferta la vi gracias a una chica que sigo en Instagram. Agradezco muchísimo que lo pusiera, porque así me pude enterar y corriendo hice el pedido. Con dudosa de hacer este pedido, porque me ponía nerviosa el hecho de pedir online, porque yo no tengo tarjeta de crédito. Y al no tener tarjeta de crédito, tengo que pagar el contrarreembolso o con otras maneras si no estaba de todo segura. Pero esta experiencia me ha servido para darme cuenta de que no tengo que tener miedo a comprar por internet, siempre y cuando sean las páginas fiables y que no te meten el gambazo. Maquillalia te da 4 formas de pago. La primera es por transferencia bancaria, es a un banco Santander. La segunda es por tarjeta de crédito, pero como no tengo y ya lo he dicho, no lo podía hacer. Por Paypal o contrarreembolso, que es como yo lo he pedido. Pidiéndolo contrarreembolso sabes que tienes que pagarle al mensajero que te traiga el paquete. Te lo pueden traer por medio de MRV o correos con el Chromo Express y le tienes que facilitar tu teléfono para que te llamen antes de traerte el paquete a casa. Al pagar contrarreembolso te cobran lo que has pedido, el total. Aparte de ello, te calculan cuánto pesa tu paquete y de qué forma lo tienen que enviar, ya sea por correo o MRV. Yo opté por la opción de correos, que siempre sale un poquito más barato. MRV yo creo que está muy bien para los paquetes que son grandes, que son de bastante peso, porque te dan más facilidad que correo. Yo tengo aquí mi factura para deciros lo exacto. Luego te cobran un sobrecargo para elegir contrarreembolso, que en mi caso fue de 2,48€. A todo eso se le suma el IVA, que es el 21% en España. Y pues nada, a mí me costó 4,88€ las dos paletas, más los 3,0€ del paquete de correos, más el sobrecargo 2,48€, más el IVA 2,19€, 12,60€. Aún así me salían más baratas que la paleta de coloretes únicamente. Me fío yo más pidiéndolo contrarreembolso, porque sé que lo voy a pagar en el momento. Si tú quieres que correo te lo traiga a casa, te vendrá ahí un sobrecito como este, que es de plástico. Una vez abierto me sorprendió mucho lo protegido que vienen las cosas, porque para dos paletitas que son así pequeñitas, yo creía que me iba a traer menos protección, estaba un poco asustada por si se rompía o algo. Pero que va, te viene con este papel así de burbuja, para que todo venga seguro. Primero, he de deciros que este papel lo voy a guardar yo, porque también tengo que hacer mudanza, y estoy temiendo trasladar ciertas cosas, vaya que se rompan, así que me lo voy a guardar por aquí, por algún cajón o algo. Le quita este plástico, se viene envuelto en esta bolsa, ¿vale? Me pareció lo más bueno de todo el paquete, porque es alucinante, no sé, no me la esperaba yo, yo no suelo ver vídeos de maquillalia para no crearme ansia, porque yo sabía que si los veía tenía que terminar comprando y no quería, porque bastante con lo que compro ya en las tiendas físicas, por aquí, por allá, y bueno, pero me han pillado. Me han pillado en esta oferta, me han pillado a mí. La voy a doblar y la voy a meter en el bolso, para siempre llevarla, por si en algún momento tengo que hacer un recado y no lo había planteado, no tener que comprar una bolsa o lo que sea. Dobladita no ocupa nada de espacio y viene súper bien para llevarla en el bolso. Bueno, llegando ya a lo que nos incumbe, me cogí la paleta de Soul Topper. No sé si se dice así, sinceramente, porque estos nombres que son tan raros y así todo seguido, me cuesta un poco trabajo. Fue la 848 y es de edición limitada. Esta paleta yo creo que salió en 2013 y bueno, la sacaron de edición limitada, así que supongo yo que no estará en todas las tiendas. La caja tengo entendido que es diferente, ¿vale? Que esta parte no las tienen las normales, pero por aquí sí que es donde te viene el nombre, que es de edición limitada, los ingredientes que lleva y quién la ha diseñado y la página web de Slick. La página web de El Lío la dejaré en la cajita de información por si queréis ir para allá. Y también os dejaré en la cajita de información el enlace a la página de Maquillalia. La paleta es así, no sé si se verá en cámara pero aquí pone Slick. Aquí abajito pone edición limitada. Al abrirla viene este plastiquito que te pone los nombres de las sombras. Según tengo entendido, cada sombra pertenece a una paleta diferente, ¿vale? De las anteriores que habían sacado a esta. Por lo cual me he llevado una alegría tremenda cuando me he enterado. Por lo que creo que era una ocasión de oro para hacerme con esta paleta y con la otra de coloretes que ya lo enseñaré, que ya veréis lo bonita que es. Si esta me tiene enamorada, la otra ya es que me mata de lo bonita que es. Esta paleta de sombras trae sombras mate, metalizada y shimmer. En concreto te trae una shimmer que es la moradita con destellos plateado, 5 mate y 6 metalizadas. De todos modos, aunque por aquí no se vea muy bien, os voy a dejar el enlace en la cajita de información al blog, donde tendréis la review de esta paleta y de la otra, ¿vale? Y los colores se verán perfectamente, estará tomada la foto perfecta para cada color. Y bueno, estará mucho más detallado que por aquí. Deciros que no son nada polvorientas, ¿vale? Y que pigmentan una barbaridad. De hecho, el look que llevo hoy es con esta paleta. Y yo sé que todas decíais que las paletas de Liss son geniales. Y ahora os creo, chicas, ahora os creo a todas. Su precio original es de 9,99. Pasando a la paleta de coloretes, deciros lo primero que la caja me tiene totalmente enamorada, que no la voy a tirar. La caja de la otra tampoco la voy a tirar. Yo creo que por ser mi primera paleta de Liss se tienen que quedar conmigo hasta la muerte. Y bueno, esta me parece lo más dulce. De hecho, se llama Candy. Es una paleta de tres coloretes. Bueno, en la paleta, como ya sabréis, es igual que la de las sombras. Aquí abajo te pone el nombre de la colección y ya. Por detrás te pone el nombre de cada colorete. Al abrirlo se puede ver perfectamente que cada colorete es diferente. Te viene uno en crema, uno mate y uno shimmer. Y al abrir la caja me parecieron los coloretes súper alegres, súper llamativos y muy veraniegos. Creo que al que menos utilidad le voy a dar es al colorete en crema, porque como dije ya en un vídeo anterior, me suelen engrasar bastante la piel. Y nada, este es un tono fusia, este es un malvalilita, muy clarito, muy clarito. Y este es un tono coral muy fuerte. Y tiene así como brillantito. La pigmentación es súper fuerte y son fáciles de trabajar. Bueno, a mí me costó 2,95€, pero está sobre los 13€. 12,95€ creo que vale. Bueno, como he dicho, que las paletas me costaron tan baratitas. Os quiero explicar que la oferta fue de un fin de semana, ¿vale? De hecho empezó un viernes y no llegó al domingo la oferta, porque ya se ajustaron todas las existencias que tenían, lo que es normal para el precio que valen y los precios que los pusieron. Como ya sabréis, es normal que los paquetes de maquillaje ya te metan un paquetito de chuches de Haribo. Bueno, y también me metieron dos muestras de Ciaya. Me dieron esta muestra de una crema hidratante para manos de oliva. Yo creo que esto me dará para dos usos, porque como podéis ver, muy poquita cantidad. Te promete que te da una hidratación bastante fuerte. Está probada dermatológicamente. No está testado en animales, lo que le veo un plus para si algún día quiero hacerme con ella, porque me gustan más los productos que no testan en animales. Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Y dice que te aporta vitamina E y ácido graso. Y la otra es una crema hidratante profunda de algas minerales, no, de algas marinas. Dice que te mejora la elasticidad de la piel y está recomendada para las personas de más de 30 años. Promete que te protege del envejecimiento premaduro. Bien, yo creo que dará para dos usos. Yo se la voy a regalar a mi madre, porque como está para más de 30 años y yo tengo 20, pues... Bueno, siempre es bueno empezar, pero por ahora no. Está indicada para aplicártelo antes del maquillaje, como base de maquillaje. Se aplica a toquecitos por el rostro. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya entretenido, os haya creado un poquito de ansia para comprar el maquillalia. Os mando muchísimos, muchísimos besos. Quiero dar las gracias por verme, ¿vale? Porque no sabéis lo feliz que me hacéis y el entusiasmo que me hacéis tener a hacer vídeos y pensar qué vídeos voy a hacer. Como ya dije en algún vídeo, quería hacer un canal que no fuera solo de maquillaje, que constara de varias cosas, como de la cocina, las manualidades, el maquillaje, los hauls, las manicuras. Yo quiero hacer algo variado, ¿vale? Para que a todo el mundo le pueda gustar y porque a mí me gusta eso. Que paséis un feliz día.